El exministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera Rodrigo Malmierca, quien fuera destituido de su cargo en abril de 2023, ahora es recompensado por el régimen con el cargo de embajador de Cuba en Canadá, según consta en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Malmierca, reemplazado por Ricardo Cabrisas en el Mincex, sucede a Héctor Igarza en Canadá, quien será trasladado de misión de acuerdo con el texto de la propia Gaceta. Lo anterior significa que Igarza ocuparía el otro cargo, aun por precisar, en otra embajada de Cuba en el mundo. La representación diplomática del régimen castrista en Canadá ha sido en los últimos tiempos el premio de consolación para algunos funcionarios sustituidos de sus cargos. Antes se le otorgó la posición de embajadora a Josefina Vidal, quien había liderado las conversaciones en secreto con la administración de Barack Obama para el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Malmierca ha tenido una destacada trayectoria internacional, incluyendo posiciones como embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, así como en Bélgica, la Unión Europea, Luxemburgo y Brasil. Pero llevaba varios años en el Mincex antes de su destitución. El ahora embajador en Canadá nació en 1956 y estudió Economía en la Universidad de La Habana en 1980. Es hijo del ya fallecido Isidoro Malmierca Piouli, muy cercano a Fidel Castro y fundador de los servicios de contrainteligencia y seguridad en el país. Canadá representa una importancia crucial para Cuba, especialmente en los ámbitos del turismo y las relaciones comerciales. Como uno de los principales emisores de turistas hacia la isla, Canadá contribuye significativamente a la industria turística cubana, un sector vital para la economía del país. Además, las relaciones comerciales entre Cuba y Canadá abarcan una variedad de sectores, incluyendo la exportación de recursos naturales y productos farmacéuticos cubanos al mercado canadiense. Esta interacción económica se sustenta en acuerdos bilaterales que buscan fortalecer la cooperación económica, promover la inversión y facilitar el comercio. ¿Qué funciones tiene un embajador? Un embajador tiene el encargo de fortalecer las relaciones bilaterales en diversos ámbitos como la política, economía y cultura. Sus principales funciones incluyen la representación de los intereses de su nación, la negociación de tratados, la promoción de intercambios culturales y valores nacionales, y la protección de los derechos y bienestar de los ciudadanos de su país en el extranjero. Además, recopila y transmite información relevante sobre los desarrollos políticos y económicos del país anfitrión a su gobierno, proporcionando análisis que pueden influir en las políticas exteriores.